Pero Pamela, ¿me haces un favor? Cuéntame, lo que quieras. Yo creo que el público lo va a agradecer muchísimo. ¿Sí? Que cante una canción mía, ¿no? ¿Ves? Bueno, vamos. ¿Qué cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Cuál? Franco. Nadie la pegó, no puede ser. ¿Cuál? Tampoco es esa. Te amo, Quito. Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados. Frente a frente, no podía faltarnos la luna. Y yo, que hablábamos de todo un poco, todos nos causaba risa como los tontos. Y yo, que no veía la hora de tenerte en mis brazos y poderte decirte ya, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decirte ya, desde el primer momento en que te buscaba y ya te buscaba y ya te buscaba. Te amo, aunque no es tan fácil de decirte ya, desde el primer momento en que te buscaba y ya te buscaba y ya te buscaba. Te amo, aunque no es tan fácil de decirte ya, desde el primer momento en que te buscaba y ya te buscaba y ya te buscaba. Te amo, aunque no es tan fácil de decirte ya, desde el primer momento en que te buscaba y ya te buscaba y ya te buscaba. Te amo, aunque no es tan fácil de decirte, decirte attendant lo que siento con estas palabras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oooh, oh, oh Te amo Te amo Te amo, Quinto Muchas gracias Y te amo, Pamela Gracias Gracias, Franco Hasta pronto Gracias Pamela